Hola, en este trabajo académico de emociones y religión vamos a realizar una cruz tridimensional para nuestro altar. Necesitaremos un cartón, en este caso tengo una carpeta, lápiz, un modelo de cruz y tijeras. Una vez que tengamos el modelo, que puede ser del tamaño que tú quieras, pequeño, mediano o grande, hacemos las dos marcas de cruces. Luego pasamos a cortarla y una vez recortada le hacemos otro recorte en la parte de abajo y en la parte de arriba. ¿Para qué son estos cortes? Para que luego podamos enlazarlos, así como las piezas de Lego. Una vez ya enlazadas, vamos a hacer un dibujo en esta cruz. Este va a ser el modelo que pueden realizar. No importa que no quede perfecto, lo importante es que se pueda realizar el dibujo para posteriormente colorearlo. Pueden utilizar como colores lápiz escrito, acuarela, témpera, lo que tengan en casa. Lo importante es que quede bien pintadito por todos los rincones. Así, tal cual se muestra en las imágenes. Aquí ya tenemos las dos cruces pintadas en base al modelo. Una vez lista, entonces volvemos a enlazar ambas cruces para que pueda ponerse en pie. Cualquier duda consulta a nuestro correo. Que les vaya muy bien.